Tras el error del árbitro en el Money in the Bank por el campeonato mundial peso pesado, FIFUL ha informado de que han habido discusiones dentro de la empresa sobre una posibilidad de usar una cámara de árbitro. Estas cámaras permiten que puedan verse en una perspectiva o una visión distinta a lo que está viendo el árbitro durante el combate, y siendo revisado también por árbitros en el cual van a estar en el backstage, algo que actualmente utilizan para el tema del VAR, pero en este caso, con la cámara donde el árbitro va a estar visualizando todo momento y todo acontecimiento durante el combate. Esto fue utilizado en su momento por WCW utilizando el Refer 8 a principio de la década de los 90, donde los árbitros utilizaban cascos en las cámaras adjuntas en lo que ofrecía una vista única durante las luchas. Esta nueva implementación llegaría primeramente a mano de NXT para visualizar un nuevo cambio para poder luego llevarlo al rostre principal, siempre y cuando no tenga un error en el margen. Me encanta mucho que la Adobe Dolby tenga una base de ideas para poder realizar una mayor tecnología durante los combates en la empresa, esto evitando algunos problemas durante la lucha e incluso nos podrían ofrecer una forma más interesante de ver la programación de manera más realista, algo que la empresa lo está usando últimamente. Como en las rivalidades, las cámaras en el cual van enfocando alrededor y fuera del escenario y esto llamando mucho más la atención por parte de la empresa hacia los fanáticos en el cual pueden ver la programación de manera más detallada. Me encanta, sé muy bien de que la Adobe Dolby va a utilizar bastante bien este tema, lo que sí quisiera es que la empresa saque las cámaras del poste porque ya no son tan necesarias últimamente. Aún así, ellos lo tienen contemplado nuevamente en reutilizar las cámaras para verse una mejor manera para las luchas en el cual la empresa está tratando de hacer en alguno Premier Live Event, como lo fue en Money The Bank, pero en este caso lo van a hacer reflejado también para los árbitros, en el cual va a ser mucho más necesario para que no se cometa errores y los fanáticos puedan disfrutar mucho más esta nueva experiencia. Mediante sus redes sociales, Alexa Bliss ha publicado una imagen en las historias de Instagram entrenando nuevamente en un cuadrilátero, lo cual es un paso importante para su recuperación y posterior regreso en la WWE. Además, algunos fanáticos han estado malinterpretando un hecho por Twitter en donde Alexa Bliss había compartido un video en donde estaba enfrentándose con Sasha Vance, dando a entender como si Alexa Bliss se fuera a AEW. Claro, esto es falso. Alexa aún tiene contrato con la empresa y si bien Alexa ha estado fuera de los cuadriláteros por mucho tiempo debido a su tema de su embarazo y el nacimiento de su hija y durante estos meses ha estado junto con ella y su esposo, ella aún mantiene sus entrenamientos bajo margen en donde actualmente están con la decisión de extraerla nuevamente a la programación de la WWE. Hay también algunos acontecimientos en el cual se informaron en su momento, o sea hace un par de meses, donde Alexa Bliss no estaba dentro de los planes del oncle Howdy, en donde el personaje de Alexa Bliss una vez que regrese iría a otra marca para no tener algún tope junto con él. La verdad, el regreso de Alexa Bliss va a ser algo bastante bueno, pero viendo de cómo se ha estado manejando su personaje también durante los últimos meses en donde ha estado dentro de la programación, espero de que no vuelvan a traer a Alexa Bliss de manera babyface, apoyada por el público, porque Alexa vende como si fuera una ruda y eso es lo que va a conllevar muy bien a su personaje, porque si Alexa no llega a vender y claramente los fanáticos llegan a cansarse, Alexa no tendría un rumbo. Yo la verdad lo mandaría a NXT, ¿por qué no? Alexa que esté en la marca María llama mucho más en la atención de la parte de la división femenina y más con la nueva integración que más adelante estaremos hablando. Yo veo que Alexa debería servir mucho más para NXT que pueda ser una rival al menos de transición por el campeonato femenino o que vaya por dicho título que jamás ganó. La verdad me interesaría mucho ver a Alexa Bliss por ese lado. Durante las últimas horas, la anunciadora de Monday Night Raw, Samantha Irving posteó una foto por Instagram, en donde la gente por redes sociales se han vuelto completamente loca. La foto es muy llamativa que hasta incluso algunos medios de comunicación lo han estado posteando y esto ha llegado a alocar a varios fanáticos en el cual han estado comentando mucho referente a Samantha Irving. Si bien Samantha Irving hoy en día sigue trabajando para la Adobe de UI, actualmente trabaja mucho con el tema físico en donde está mejorando bastante bien y se le pueden ver en la foto por Instagram, en donde para los fanáticos esto es bastante llamativo. Y hablando de redes sociales, también se ha estado comentando últimamente acerca de la superestrella de la WWE y a Dragunov, que por medio de redes sociales la gente han estado criticando mucho de que Dragunov va a estar participando en el show de WWE Speed, debido a que va a tener un combate contra Carmelo Hayes por la oportunidad del campeonato de Speed en el cual actualmente tiene Andrade. La verdad la gente está criticando diciendo de que Ia Dragunov ha bajado de nivel, de que la gente ya no lo está apoyando, de que Dragunov va a ser despedido y etcétera de cosas. Yo la verdad lo veo mucho más al Dragunov últimamente como algo llamativo, pero sí, sé muy bien de que este show casi nadie lo ve, o incluso es un show en el cual no es tan llamativo o tan importante, relevante en las historias no lo es particularmente, pero al menos está participando algunos minutos dentro de la programación de la WWE. Esperemos de que esto no le afecte en nada respecto a sus historias o rivalidades en el cual se le están poniendo hoy en día en sus manos. Yo la verdad lo veo muy exagerado a la gente en el cual está criticando la participación de Dragunov en el show de Speed. Si bien este show tiene que ser llamativo para que la WWE pueda generar ganancias, se entiende muy bien de que tiene que atraer algunas superestrella de renombre o ya establecidas y Dragunov viene siendo una de ellas. Si bien la gente critica y critica, no saben con qué razón lo están utilizando a dichas superestrellas que la verdad deberían tener un poco más latino de no criticar y solamente disfruten. Y además de nuevas superestrellas en el cual estarían llegando a la WWE, estaríamos hablando también de Stephanie Bucker, en el cual se ha confirmado de que ella ya firmó con la WWE. Esto se debe porque Stephanie Bucker acaba de anunciar su despedida de la CMLL y agradeciendo junto también a New Japan Pro Wrestling. Luego de unos minutos, el chico rompecorazones, Shawn Michaels, que actualmente es la cabeza de NXT, le ha dado un mensaje por Twitter a Stephanie, que por supuesto da una confirmación acerca de su nuevo contrato con la WWE. Esto aumenta más en el hecho en el cual Stephanie estuvo en el NXT Heat Wave el pasado domingo, en donde vio los combates muy interesantes y esto lo hizo más en apropiar o dar su confirmación al contrato con la empresa. Yo la verdad lo veo con mucho futuro Stephanie Bucker. La chilena es una gran y talentosa luchadora que la verdad espero que tenga un gran futuro dentro de la WWE. Se siente muy bien su gran presencia y por supuesto su dominación en el ring es fantástica. Sabe muy bien cómo leer en la parte psicológica a su rival y por supuesto en el nivel chístico supera mucho más las expectativas en el cual de seguro el próximo año o dentro de dos años la veríamos en el main roster. Stephanie Bucker tiene de todo para ser una nueva superestrella, el talento lo tiene, la manera, la presencia y todo lo demás es maravillosa. Esperemos de que pueda ser una gran luchadora dentro de la marca amarilla y esperemos de que pueda crecer mucho más en la WWE. Hace poco habíamos hablado acerca de Finn Balor que estaba deseoso de enfrentar a Gunther una vez más, algo en el cual no se le dio la oportunidad en el año 2020. Además Finn Balor ha mencionado acerca del Demon Balor en el cual hasta el momento él ha mencionado de que no tiene un propósito de hacerlo regresar a este personaje debido que quiere mantener a Finn Balor dentro de la presencia de la programación de la WWE. Además que se siente decepcionado de que el Demon Balor ha sido muy mal utilizado por empresa que actualmente él siente de que está eliminado dentro de las historias de la WWE e incluso esto aumenta más con el hecho que el oncle Hody actualmente está dominando dentro de la programación con un personaje oscuro junto con la Wire 6, algo que Finn Balor actualmente quiere mantener al Demon como un personaje sobrenatural muy fuera actualmente en las historias y que la WWE no lo tenga pensado en utilizar y solo lo tenga contemplado al mismo Finn Balor siendo su personaje actual que está dentro del Judgment Day. Y bueno amigos ya me quiero comentarios que opinan acerca de todo esto, ustedes que creen que pueda pasar durante estos días o durante estas horas comentenme aquí abajo en los comentarios, conmigo será hasta el próximo video.